Música Hola y tal amigos de Youtube, soy Roberto11 Y aquí es vuelta a ustedes con este video Estamos aquí en lo que es Claro, claro que si, como lo están viendo Quien reconoce este mapa Ya reconoce todas las series del planeta Tierra Estamos una vez más En lo que es el señor del bloque Segunda temporada, episodio número 40 Claro que si Este ya es el 40 La verdad nos tardamos En grabarles Esta serie Realmente nos tardamos bastantito Pero pues ya aquí estamos Dándole tendido A lo que es este Episodio, claro que si Vamos a seguirle En el último episodio, la verdad no recuerdo Que estábamos haciendo, al decir verdad No estoy nada seguro de lo que estábamos haciendo Pues lo que ya ha pasado bastante O al guillo ya ha pasado Desde la última vez que lo grabamos O sea que Que este mapa para Dashing Page Y para mí ya es un poco Eso es Es nuevo vaya Por así decirlo Es nuevo en algún sentido Este Por lo que parece Creo que yo me morí Si mal no recuerdo En el anterior episodio Creo que me morí Creo Puesto que traigo muy pocas cosas Como que siento Que estoy cargando muy pocas cosas La verdad no estoy seguro Creo que si Morí No estoy La verdad ni me acuerdo Entonces Según yo Según yo Según yo Por lo que recuerdo Si me morí Dashing Page No se que estaba haciendo Puesto que Tiene muy poca armadura Lo que veo es que Dashing Page Si ha estado haciendo Este Algunas cosas Hechizadas Para ir por el Ender Dragon Claro que si Y bueno Que vamos a hacer En este episodio Claro que si Bueno En primera la verdad Este Me gustaría terminar Ya lo que es la casa Puesto que la casa Llevo Este Episodio Sin terminar Lo que es la La zona de cultivo CTC Shalala Shalala Que si Que no Entonces Más que nada Me gustaría terminar Esa parte de ahí Luego ya estaríamos Viendo otras cosillas A ver que A ver que se puede hacer Claro que si Y bueno Ahorita necesito Piedra No se ve ahorita De hecho era lo que Estaba buscando Acá de este lado Piedra Necesito Voy a ocupar Piedra Entonces vamos a Hacer aquí Unas cuantas cosillas Vamos a hacer Un par de picos De piedra Ahí está Todo dar Para rápidamente Terminar la zona De los cultivos Porque sería La última parte De lo que De mi casa Lo que faltaría Por lo menos Hasta ahorita Por lo menos Lo que Lo que yo quería hacer Es lo último Entonces bueno Por lo que estoy viendo Aquí tenía la pared La tenía de De roble Las paredes La tengo de roble La de acá La de este lado Entonces No sé si lo más conveniente Déjenme Voy a pasar Para este lado No sé si lo más conveniente Es que esas partes También las haga de roble O qué onda Eso Esa parte No estoy No estoy completamente seguro De todos modos No sé También por ejemplo Algo que se vería chido Se vería padre Es este El techo Hacerlo de De ¿Cómo se llama? Hacerlo de 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 madera De tablones de abeto Perdón Tablones de abeto O al revés No, sí Creo que se vería más chido Que arriba sea Tablones de abeto Entonces Vamos a empezar Ah, shit A ver aquí De hecho no sé Qué hacía Esa antorchita Ahí Creo que Si según yo Ya la había desocupado Pues Se supone Según yo Entonces vamos a Ah, fuck Fuck, fuck Qué rayos Está pasando aquí Joder Entonces bueno Vamos a quitar todo esto Vamos a tratar de hacerlo Lo más rápido posible Para tratar de hacer Más cosillas Como ya saben Y como siempre les he dicho Y bueno Hasta ahí mismo Se ve en la En la pantalla Yo soy el De la pantalla de arriba Digamos el player 1 Y Dash and Page Es el de abajo Realmente ya aparecen Nuestros nombres Entonces Para ubicarnos No va a haber tanto problema Dash and Page 2000 Es ese que Que está ahí abajo Y yo soy el de arriba No el más Pero el que están viendo Que juega más chido Ese soy yo Ah, no se crean Pero sí Este Yo soy el de arriba Y Dash and Page Es el de abajo Ya nos hemos dedicado Realmente bastantes Bastantes construcciones De hecho Precisamente ya llevamos Bastantes Bastantes cosillas En lo que es esta serie Realmente Me ha sorprendido Tanto el El que El que haya avanzado Tanto esta serie Pues en En tanto tiempo Pues Porque ya vamos Creo que es de las series Que ahorita De las más largas Si no Si no creo que es la más larga Que he tenido En cuestión a A tiempo De cuánto Cuánto ha durado esta serie Y me alegra bastante Porque realmente Me la han pedido También muchos de ustedes Me ha pedido esta serie Me ha dicho Oye Roberto ¿Cuándo Cuando subes Este El señor del vlog Y yo les digo No pues tal día Y Y No sé O más bien Les digo No pues que no he podido Grabarla Porque Este No sé Todavía no tengo El Xbox One O cosas así O todavía no he podido Pasar el mapa Pero ya en esta ocasión Claro que sí Ya lo tengo Ya tengo este mapa O sea que ya no hay Ya no hay pero que el valga Entonces Ahorita estoy grabando Lo que es el episodio Cuarenta Por Dios Cuarenta de estos ya Ya estamos hablando De bastantes O sea ya cuando Cuando dices cuarenta Ya son muchos Ya ya es Ya ya es Ya es más que treinta y nueve Entonces Realmente ya llevamos Bastantes Bastantes episodios Claro que sí Y por lo que nos falta O sea nos faltan Hacer realmente Bastantes cosillas Realmente Chances hasta romperíamos Un récord De la serie más larga Que existe en YouTube ¿Quién sabe? No que no Que no sé Realmente no sé Cuál es la serie más larga Que existe en YouTube Entonces Por ese lado Ah shit Me acabó la madera Es en serio A ver Vamos a buscar un poco más Un poco más de maderita Por aquí Si no lo tenemos Madera de roble Por aquí No No tenemos maderita A ver Espérate por aquí No Espérate 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 por acá Tampoco Entonces voy a tener que Que tomar un hacha O hacer un hacha Perdón Más bien Y ahorita Atalar Pero quiero ver si no tengo Arbolitos de abedul Según Ah de abeto Perdón de abeto ¿Cuál abedul? Si si tengo unos arbolitos De abeto A todo dar Entonces estaría perfecto Plantarlas por aquí Cerquita Al parecer hay un zombie Ahí que le valió gorro El hecho de que yo esté Oh shit Ok Dos contra uno Yo puedo contra todo Ah shit A ver Vamos a matar primero a este Y luego a este otro Vamos a matarlo De hecho estos zombies Que están disfrazados O este Tienen la armadura Casi completa O por lo menos Los que tienen La cabeza La cabeza Perdón Este Cubierta Esos zombies Tardan más en Tardan Bueno más bien Este No los puedes matar Con el Con el Con la luz del Del sol O sea Ellos no se mueren Con ese tipo de luz Entonces Realmente A esos cielos Tienes que matar Digamos Luchando Y como verán Aquí tengo unas ovejitas Me estaba acordando Que yo tenía unas Pero no recordaba Exactamente En donde las había puesto Entonces Y ahorita Acabo de fijarme Precisamente Para saber Donde Donde están Mis 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 ovejas Perdón Iba a decir Mis abejas Mis ovejas Y bueno Vamos a seguirle Ya planté ahorita Unos cuantos arbolillos Ahorita más que nada Quisiera Quitar ya Todo el techo Y luego ya Y luego ya Ir cambiándole A la madera De abeto Mientras está creciendo Entonces así Podríamos aprovechar Bien el tiempo Claro que sí A ver Vamos a quitar Todo este show Oh mierda Ay que bueno Que bueno Que cayó ahí Al parecer Chavos Y lo acabamos de descubrir Solamente aquí En este canal Claro que sí Acabamos de descubrir Que Este La madera Digo la madera Este Acabamos de descubrir Que Este La Ay se me olvidó ¿Cómo se llama esta cosa? Que la graba Perdón Que la graba Este Al caer encima De un plantío El plantío Lo rompe Al parecer Por lo que acabo de notar Creo que el plantío Lo rompe O sea lo que tengan cultivando Más bien Lo rompe Al parecer Por lo que estoy Observando La verdad no me acuerdo Muy bien De cómo estaba Exactamente El cultivo Pero según yo El La graba Se rompió Con 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 el Con el cultivo O sea no le hizo nada Al cultivo en sí A ver Vamos a quitar Todo esto Todo esto Joder Quitamos esto Lo que me preocupa Y que ahorita estaba recordando Es que aquí en medio Esta fuente de luz Que está aquí Y que alcanza a iluminar Bueno Gran parte pues De lo que son mis cultivos Ahí pues yo hice Digamos un No voy a decir mecanismo Pero si hice acá Unas cosas de piedra rojiza Las cuales Las cuales Me preocupan Me preocupan Puesto que Puesto que no las quiero No quiero romperlos Porque si las rompo Si se me ocurre Como que romper una parte Y se apaga todo Digamos de pura coincidencia Que se llegase a apagar todo Este Mis Este Mis cultivos Se van a empezar a caer Se van a como que a romper Entonces Es lo que no quiero Porque de hecho A pesar de que tardan bastante Este Si voy al nether Que tardan más Entonces es Es como Es como un Un Es un troleo Digámoslo Es O están en el En la tierra O están en el nether Entonces Ahí son cosillas Que uno tiene que tener Mucho Mucho cuidado Mucho ojito Pues mucho ojito A ver Bueno la ventaja es que Toda tengo carne O sea por ese lado de comida Pues no me voy a preocupar Pero más que nada Es para ir teniendo Teniendo bastantes Bastantes cosillas Además de que Las papas Aquí las tengo cerquita Entonces Las papas Si crecen más rápido Entonces por ese lado Tampoco no me preocupo Tanto Déjenme Voy a pasar de este lado Porque creo que es Acá el lado Apropiado Para quitarle esta zona Así es Si Según yo Donde lo quité Fue aquí Entonces Eso es lo que me preocupa Ahorita A ver Vamos a tratar de quitar Aquí Sin Sin más Debo subir rápido Debo subir rápido Antes de que se Oh shit Mierda Ahí está Vamos Vamos Sube Sube Estoy aquí arriba Ya agarré la antorchita Si Y la colocamos Ah que pedo A ver Quitamos esto Ahí está Ahí está Ya Volvió la luz Bueno Al parecer Nada más era en esta parte Y de pura coincidencia Le alcancé Perdón A atinar No hay ningún problema De todos modos Ahorita vamos a quitar Este Esto Esta piedrita Que está por aquí Extra Que de todos modos La piedra siempre sirve O sea Ya para alguna otra cosa Una construcción O X o Y Cosa me podría servir Pero ahorita Vamos a retirar Toda esta piedrita Sin ningún problema Ahí está Ya la tenemos fuera Excelente Ahora ya teniendo Digamos Todo Este Todo lo que ocupo Digamos Ya lo quité Digo más bien Todo lo que me sobraba De piedra Ya lo quité Entonces Ahorita cuando ya tenga La madera de abeto Ahorita me voy a encargar De sustituir Obviamente Ese último bloquecito Que tuve que dejar A ver Espérense Esto me llama la atención A ver Me intriga Ahorita que lo está pensando Ahorita que me acabo De fijar A ver Me intriga Me intriga bastante A ver Quisiera saber A ver Que pasaría Si yo hago esto A ver Permítanme Que pasaría Si yo hago Oh Ah Ok 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 Ya entiendo Ya entiendo Entonces Si yo hago esto No se ilumina en los lados Lo entiendo perfectamente O sea es comprensible Entonces Si yo hago Entonces Esto No ilumina nada Perfecto Entonces Si yo hago esto Ahí está Ok Excelente Ok Bueno Esto era algo Que me estaba llamando la atención Ahorita dije Ah canijo A ver Espérate Si lo puedo poner encima La piedra rojiza Porque no puedo poner Encima una antorchita Ok Ok Entonces ya tenemos solucionado Ahorita eso De ese bloque Extra Digamos Que estaba ahí Sobrante Bueno Un bloque extra Sobrante Creo que es Es muy obvio Más bien Ese bloque extra Que estaba ahí Nada más Sin hacer nada Entonces ahorita Vamos a corregir esto Vamos a corregirlo Claro que sí A ver No ha crecido nada Perfecto Ahorita creo que Yo tengo Ah Simón Tengo un hueso Perfecto Perfecto A ver ¿En qué parte es de aquí? Aquí es Vamos a quitarlo Vamos Come on Ahí está Dashing Page Por lo que estoy viendo Él se dedicó Más que nada A lo que es A lo que es La ganadería Yo me dediqué Más a lo que es La pollería Bueno no sé No a lo que son A los pollos Creo que sí se le dice así ¿No? Pollería Algo así No estoy seguro Ok bueno Nada más me salió uno de abeto Excelente Qué mala onda Entonces necesito Voy a hacer una achita Ahorita aquí en corto Lo voy a hacer Muchos me han preguntado Que por cierto Muchos me han preguntado Que por qué No uso el modo clásico De crafteo Realmente es una buena idea O sea Usarlo aquí En En Xbox Le da un toque Más de dificultad Claro que sí Pero no sé Realmente no Nunca No le he visto así Como que Bueno no he tenido Como las intenciones Y al parecer Bugs Bugs locos Claro que sí Me encanta esto de Minecraft Los bugs locos O sea Vean esto Aquí es invisible Esta parte Pero si lo giro por acá Es totalmente visible Ok Los bugs Más locos Acá no se diga Bugs Bugs No no bueno No 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 bueno Minecraft está todo Al todo dar A ver Vamos a recoger esto Aquí rapidito Y ¿Para cuánto me alcanza? Creo que Para 28 Bueno Es algo Es algo No es mucho No es mucho Lo admito Pero pues ya salguito Ya salguito A ver Vamos a quitar Todo lo que ahorita Digo vamos a colocar Perdón ya Todos los bloques Que ahorita tengo Disponibles Mierda Me acabo de caer Vamos a quitar este No más bien sé Que debería hacer Debería seguir así Como que el círculo Así Llevar un orden Un orden Y luego ya Pues para aquí No perderle el orden Va a ser por aquí Luego por acá Algo así Ahí está Ahí está Más adelante Y lo más seguro Es que voy a tratar De extender más Este tipo de bloques Lo único malo Es que son bloques caros Realmente es un bloque Bueno Entre comillas caro O sea Es un tanto difícil O complicado de hacer Puesto que Aparte que usa Redstone Creo que es lo que usa Y aparte de que usa Este ¿Cómo se llama? Bloques de piedra brillante Entonces Realmente usa Entre comillas O sea Vamos a hablar Vamos a decirlo Entre comillas Usa bastantes materiales Entonces Se ve chido Sí Sí se ve padre Se presta para bastantes Mecanismos Claro que sí Estoy totalmente de acuerdo Pero realmente Realmente es Muy 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 caro O sea Es bastante Bastante caro No sé por qué No sé por qué Pero Ay perdón 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 Ahorita tuve que mutear tantito Mi Mi micrófono Porque Ah conejo No sé Me escucho raro A ver Permítame Listo Listo Ya aclaré la voz Ya aclaré la voz No sé No sé por qué De repente me sentí raro No sé si es porque Está haciendo En mi ciudad Está haciendo bastante Bastante frío Y eso me afecta La garganta Porque Porque a todos A todos A todos nos da malestar El frío Entonces a lo mejor A mí En el sentido De la garganta Me está Afectando un poquillo Aunque sea un poquillo Qué bien Encontré Las tres Bloques de grava Que estaba buscando Bueno al parecer Aquí les faltan Me faltan Perdón Otros bloques Pero no hay problema Después Después los consigo Que no hay problema Por ese sentido Ok al parecer Ya salieron Otras Otros Este ¿Cómo se llama? Otro Otro arbolito Ya creció Perfecto Vamos a quitarlo Realmente por lo que Me he dado cuenta Estos árboles Parece que son enormes Pero son enormes Por las hojas O sea como que Se presenta bastante Hacia la altura Y por lo que estoy viendo Aquí Dash and Page Realmente estaba haciendo Sombra en mi casa Por eso Si se preguntan ¿Por qué hice estos Especies de De Pues de estos Este Como Cómo llamarlos Estos Estas lámparas Por así decirlo Fue precisamente Para que Dash and Page Este No generara Zombies O enemigos Aquí en mi terreno Porque Antes de estas cosas Y si no lo estaban En otros episodios Estaba súper oscuro Y me salían enemigos Así cada ratito Entonces Una opción Y la única Viable para mí Era hacer este tipo De 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 lámparas Para poderme Proteger Por así decirlo De los De los zombies Porque realmente Dash and Page Fue mala onda Y me Y me hizo esa trampa Me hizo Me trolleó Digámoslo Haciéndome eso De ponerse Poner algunas Este Poner esa plataforma Encima de mi casa Entonces Pues por algo ¿No? Por algo lo debía haber hecho Pero bueno Vamos a seguirle Vamos a seguirle Este Ah cariño ¿Por dónde? Ah Me quedé hasta este lado Ok Vamos a Por aquí lo veo muy oscuro Por lo que estoy Lo veo bastante Bastante oscuro Lo único malo Es que también Estas lámparas A lo mejor No iluminan tanto Tote Entonces Voy a tratar De hacer más O sea Por lo menos Otras cuatro Voy a tratar De hacer Para Tratar de que se vea Bien Que se vea Claro Y que Y que no haya Ningún problema Para los cultivos Porque como A lo mejor Fue una mala idea Tenerlos aquí Aquí adentro Pues lo que ni siquiera La luz de la luna Les está dando Entonces Puede ser un pequeño Un pequeño detalle Solo un pequeñito detalle A lo mejor Por ese lado Pues si Me equivoqué Pero Pero de todos modos Se ve más Pero aquí ya los tengo Bajo control No me los pisa Ningún animalito Ningún zombie Ningún creeper Entonces a todo A todo dar Ahí está Vamos a cubrir Todo esto No lo voy a No lo voy a lograr Tapar al parecer Por lo que estoy viendo No lo voy a lograr Ocupar todo Pero no hay ningún problema O sea realmente Por ese lado No tengo Ningún Ningún problema También por lo que Me acabo de fijar Creo que este No está tan En el centro De hecho Para que quedara Bien centrado Creo que necesitaría Hacerle uno más Para otros tres Pues de este lado Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo Entonces Más adelante Voy a tratar De conseguir eso Entonces Vamos Vamos a hacerlo Me gustaría ir ahorita Me gustaría ir ahorita A recuperar Bueno A recuperar Más bien A tratar De De conseguir Una de esas Bueno Si Ingesu Voy a Voy a tratar Voy a tratar De conseguir Más piedra Piedra brillante Porque creo que Ya no tengo Bastante Entonces Yo me voy a lanzar A lo que es Hacia la aventura Ah y miren Aquí hay más Este Aquí ya Parecen las Verrugas del inframundo Ya crecieron Voy a tomar Este Creo que esta granja Yo la hice ¿Verdad? Pero de todos los mundos Voy a tomar unas cuantas Ahí para que Dashing Page También pueda tomar Algunas Si es que quiere Pero obviamente Dashing Page Tienes que replantar Entonces No se te vaya a olvidar Miserable Negro Ahí está Ahora sí Bueno Hay un Ghost Un Ghast Más bien Hay un Ghast Que está ahí campeando Saben Ahí está Ah shit Really nigga Miserable O sea se fue El desdichado El desdichado Se me escapó A ver Creo que ya no me está viendo Entonces Vamos a salir Ahorita de volada Vamos a Oh shit Hay un Hay un puerco Un puerquero Que se está volviendo Loco Solamente No hay que prestarle Atención Ah sí es cierto Ya me acordé Aquí sí me morí Desdichado Sí es cierto Me morí aquí Me morí Y me morí ¿Saben por qué? ¿Por qué lo recuerdo? Porque me caí Creo que de la lava O sea me caí Hacia la lava Entonces Fue así como de Ah ¿Por qué? Sí ya me acordé Y fue porque Fue porque me caí Me caí Me tiraron No sé la verdad No me recuerdo No recuerdo bien Pero sí recuerdo Que me morí aquí Y fue una muerte Súper ridícula O sea Dijeras Ah fue una muerte Increíblemente Pro heroica Tirándole Tirándole A Heroica Perdón Y es que estábamos Estábamos en busca De uno de estos zombies De estos De estos malditos No sé si los alcancen a ver Yo realmente no los alcanzo a ver Bastante bastante bien No sé por qué ahorita el gas No aprovecho a dispararme Realmente no entiendo Pero entonces vamos a prestarnos Acá Digo vamos a prestarnos Vamos a tratar de buscar aquí A uno de esos esqueletos Creo que todavía no tenemos De esos Este De esos Este Cráneos ¿No? De esos esqueletos De los negros O si lo teníamos Creo que lo perdimos Entonces es más triste aún Mira aquí está el maldito ¿Por qué no me ves? Aquí estás Aquí te voy a Aquí Aquí te voy a derrotar Infeliz A ver Dice Va armado con una espada Que puede transmitirte Su atrofia Ah Nada más me dejó carbón Qué chafa Qué chafa A ver Quiero Quiero atraer a los slimes A estos slimes Acércate slimes Acércate No me tengas miedo No me tengas miedo No me tengas miedo Bueno Como estos tardan Bastante en caminar Entonces voy a No manches O sea los Estos slimes de lava Son súper lentos A ver Vamos a matarlos Aquí rápidamente Nada más para conseguir Un poco de experiencia Y Y Y ya Ah mira Ahí viene otro De estos malditos Bueno No sé por qué No le puedo pegar Al gas No entiendo O sea que alguien Me explique Y al parecer Bugs locos Con este Con este slime Gigante Ahora si me sigues Verdad puñetero Bueno Yo tengo una espada De diamante Que la Ay wey Ahora si me disparo Ay casi Estos Estos vatos Corren Corren Estos vatos Caminan más rápido La verdad Por lo que estoy viviendo Ah no me dejó un hueso ¿Por qué no me das un cráneo? Incerable Ahora si vamos a matarlo Rápido 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 Ah vientos Vientos Si me dejó Si me dejó Si me los dejó Si me dejó Si me dejó Alguno Moviéndose Moviéndose Porque luego me dispara el gas Y luego es el gas El que realmente me termina matando Entonces es Es lo triste De hecho Creo que la última vez Creo que fue el gas Si es cierto Fue el gas Porque yo estaba en busca Más bien de uno de estos Y lo que me mató Fue el gas Ahorita que lo recuerdo Si es cierto Si, 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 si Cierto Ya me acordé O sea fue un maldito De los gas Ahora si hijo de tu Ahí está perro Ay wey Ay wey Sentía que me caía Sentía que me caía Sentía que me caía Uh Uh Ah Ahí está Ahí está Ya me voy Ya me voy Ya me voy Uy wey Ah cabrón Que pedo Aquí Aquí Ah espérate Ay pues si tengo un buen Tengo un buen De guijarro Creo que Que es esto Ah este es un Es un esqueleto normal Ah pues si Aquí también están los esqueletos Según yo Ahora vamos a Vamos a tapar esta puerta Esta entrada Que esta es la entrada De la vida Saben O sea Creo que por aquí subimos Y ya podemos escapar Entonces Aquí hay que tenerla bien protegida Ahí está Mierda A ver No es más Es que estoy haciendo acá De hecho creo que Que pedo Por qué me atacas Ah no Pensé que había sido El 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 porquero zombie bebé Pero no Al parecer no O sea realmente no fue El porquero zombie bebé A ver Vamos a irnos a un lugar seguro Vamos a irnos a un lugar seguro Un lugar seguro Un lugar seguro Oh shit Oh shit Oh shit 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 Oh shit 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 Ya estoy en un lugar seguro Bueno Ahí Ahí Iba a toser Bueno Ahí Presioné Perdón 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 Presioné Sin querer El botón de mutear Y bueno Vamos a dar por terminado Este episodio Y bueno Eso ha sido todo Gracias hasta la próxima Den like Suscribanse Pasen el video Si les gustó Ya saben Apoyen el gaming El gaming mexicano Con like Una suscripción Mandando este video Favoritos Y compartiéndolo Con sus amigos Y bueno Esto ha sido el episodio Número 40 Claro que sí De lo que es El señor bloque Segunda temporada En lo que es En Xbox De Xbox One Ya no es 360 Pero va Va a seguir conservando El nombre De Xbox 360 Que ahora es en One Pero va a seguir Conservando el nombre Pero bueno Eso es todo Gracias Adiós ¡Gracias!